La autoridad electoral pues emita la misma para poder en su momento también recibir. Viene un momento también de reflexión personal para poderme a trabajar en esta etapa de transición en donde pues estaré al pendiente también de integrar un equipo, un equipo capaz, competente que me acompañe en esta ardua labor de corregir el rumbo de juego. Vendrán algunos días en donde estaré dedicándome a él, estaré trabajando de manera interna y seguramente tras sufrir de varias semanas o meses estaremos anunciando posteriormente quienes podrán integrar el caminete municipal. Sin embargo, insisto, quiero ser respetuoso por los tiempos, por los plazos, pero sí quiero hacer esta convocatoria muy puntual a todas las poblanas poblanas, a toda la sociedad, a su margen a este importante reto que por él es el mundo del pueblo. Espero sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver la sesión de preguntas y respuestas. En esta semana, por favor, les solicito que ustedes les acompañen a mi casa, por tener muy agradecido y que estamos para ver todos. Gracias. 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 Respecto a la primera pregunta de los empresarios, cuando me reuní yo con el Consejo Coordinador Empresarial, recuerda que les comenté que yo haría un compromiso que posterior a la elección, es decir, este lunes en ocho, que sería lunes catorce, yo estaría sosteniendo una reunión con los empresarios, con los rectores de las universidades, con algunos sindicatos, para instalar una mesa común que nos permita empezar a detallar propuestas, ideas, un trabajo coordinado para poder llevar acciones de manera conjunta y lograr la reactivación económica en el municipio del pueblo. Como yo les dije, yo no me voy a esperar hasta el 15 o el 16 de octubre a iniciar este trabajo. Tan pronto me entreguen a mí la constancia, ya como candidato electo, inmediatamente sostendré de manera formal de estar con ellos. Ahorita, por el momento, tengo que esperar que la autoridad electoral desahore los plazos que ya comenté. Y respecto a la segunda pregunta del 24, para mí no hay ahorita dos mil 24, para mí ahorita lo importante es trabajar por pueblo. A mí me dijeron para trabajar por pueblo. Y me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar por el municipio del pueblo, a corregir el rumbo de la ciudad. A eso estaré totalmente enfocado. Y advertiré, puntualmente, a mi hijo, ninguna distracción de ningún tipo, más que enfocarse en el gobierno de la ciudad. Habrá momento ya después, pero ahorita no es el momento, ni ahorita, ni iniciando la administración, ni en los primeros años de la administración. Tenemos que enfocarnos para lo que la gente nos votó y nos eligió, que es para gobernar nuestra ciudad. Gracias. Siguiente pregunta, la policía de Martínez. Hola, candidato, bueno, preguntar, una vez que ya cumplió este proceso de la campaña, me acabo de mencionar que se refiere de la suma de todos. En primera instancia, ¿tienes considerado sumar alguno de los contenientes de esta campaña y también parte de las propuestas que hicieron, sobre todo las que plantearon en el debate? Esta sería una primera pregunta. Y en segundo lugar, saber si al final de esta nueva administración comenzará una revisión de todo el ejercicio del recurso público que se hizo por parte de la administración que termina. Considerando que han habido muchos señalamientos de su ejercicio, de un desnudo de recursos, de compras irregulares, la actualización de contratos, que no son muy claros. Bien, respecto al tema de integrar a algunos de los contenientes, mi postura es que yo estoy abierto a integrar a los mejores perfiles de mujeres y de hombres al gobierno de la ciudad. No estoy pensando necesariamente en quienes fueron contenientes, pero sí estoy pensando en que pueden venir perfiles independientemente del color partidista. Como lo he mencionado, puede haber gente del PAN, del PRI, del PRD, del PSI, del Compromiso por Puebla o de otro partido político, pero también pueden venir perfiles de la sociedad en general. Yo estoy apostado a escoger los mejores perfiles, mujeres u hombres, que sean los adecuados para asumir el cargo, el cual vamos a tener la responsabilidad de ejercer en el gobierno de la ciudad. Respecto al tema de escuchar las propuestas, por supuesto, las propuestas no solamente de los contenientes, sino también de la sociedad. Yo presenté las seis acciones para corregir el mundo. Esas seis acciones también las pondremos a consideración de la población en general. Estaremos también consultando a otras organizaciones, a la sociedad, a la sociedad organizada, de las propuestas y necesidades que tienen. Y haremos este proceso también para poderlo tomar en cuenta de cada plan municipal de los trabajos. La actitud de mi parte y del equipo que me acompaña en el periodo de transición tendrá que ser esa. De escucha, de atenta, de humildad, de poder entender y comprender lo que la sociedad también esté exigiendo y queriendo. Nosotros tenemos una parte de la propuesta que presentamos en esta elección que ha resultado ganadora, pero también hay otras opiniones en la sociedad que hay que tomar en cuenta. Y esa será la indicación y esa será la forma de trabajo durante el equipo de transición y, por supuesto, también durante la unión. Leonardo, pregúntale, gracias. Estamos al aire, candidato, Televisa Puebla. Si nos pudieras comentar, por favor, cuál va a ser la relación con el titular del Poder Ejecutivo de Estatal, que evidentemente no es del partido del que tú lo vienes. ¿Cómo vas a trabajar con el Ejecutivo de Estatal? Muchas gracias. Gracias. En particular, con respeto, con coordinación y con trabajo. La responsabilidad de corregir el rumbo de la ciudad, como lo he manifestado, es una tarea ardua. No solamente depende de una sola persona, depende de todos. Y de todos es de todos, de todos los niveles del gobierno y de todas las poblanas y poblanos. Insisto, la campaña ya terminó en los colores, es punto y aparte. En este caso, cuando yo asuma la responsabilidad del cargo, como lo mencioné también en días previos, estaré en la disposición de tocar todas las puertas que sean necesarias, todas las del gobierno estatal, las del gobierno federal, para que le puedan ayudar a Puebla a salir adelante. Y la relación con el gobernador del Estado, ofrezco que sea una relación, insisto, de respeto, de coordinación y de trabajo, por el bien de Puebla y por el bien presupuesto de México. La responsabilidad del Estado, ofrezco que sea una relación, insisto, de respeto, y por el bien de Puebla y por el bien de Puebla. Gracias. Gracias. Tenemos un problema muy serio de la ciudad. Gracias. Lo mencioné en la campaña y lo ratifico ahorita en este momento. Es uno de los problemas más serios. Tenemos algunas zonas cortadas por la delincuencia, algunos mercados, algunas juntas auxiliares, algunas colonias, parte de algunas de las calles del centro de la ciudad. Ese es el reto más importante que tendremos que nosotros afrontar. Y lo haremos con cuidado, con responsabilidad y, por supuesto, con el apoyo de todas las autoridades. De manera muy particular, con el apuntaje, lo comité también durante la campaña y lo sostengo ahorita. Es importante el diálogo, el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas, el respeto al cual todos tienen derecho a trabajar, pero nunca nadie pisoteando el derecho de otra tercera persona. Entonces, tendremos que hacer un trabajo también árduo, intenso, de diálogo, pero también de capacitación, de invitación a la formalidad y de invitación a ocupar espacios adecuados que puedan ser permitidos por la autoridad municipal sin perjudicar a terceras personas o no estar sucediendo, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal. ¿Alguna última pregunta? Yo voy a hacer lo que a mí me toque por ley. Nosotros, en su momento, cuando venga el periodo de proceso de entrega-recepción, cuando la autoridad electoral en su momento nos entregue la constancia, la responsabilidad de la autoridad entrante es hacer un proceso de entrega-recepción responsable. Y bajo ese proceso que está establecido en la ley y en las reglamentaciones correspondientes, nosotros lo llevaremos a cabo. No tengo en mi actitud, ni tampoco en mi convicción, ninguna actitud de remancha. Lo que yo quiero hacer muy claro es, simplemente voy a hacer lo que por ley yo tendré que realizar y tendré que llevar a cabo un proceso de entrega-recepción, como está establecido en la ley, en la norma, y si llegara a haber alguna observación, nosotros tendríamos que presentarla ante la autoridad correspondiente para que la misma resuelva. Pero, insisto, mi actitud es ver hacia adelante. Yo quiero trabajar para Puebla y los poblanos. Y eso es lo que estaré haciendo en el proceso de entrega-recepción. ¿Señores? Quisiera preguntarte, ¿qué son los valores que en muchas ocasiones los candidatos se olvidan? Tú planteaste de trabajar con la comunidad. Yo te preguntaría que la sociedad se ha sido de agredida, porque han tocado puntos medulares que la agreden. ¿Tú en tu agenda plantearás al Congreso de plantear relaciones como la ley de aborto o las relaciones del mismo sexo o propuestas que hoy a nivel nacional se plantean que hay en la agenda presidencial? ¿Tú qué harás de respeto? Mira, es un tema que no le corresponde al gobierno nacional. Yo soy diputado local y diputado federal. Yo aspiré al cargo de la presidencia municipal de Puebla y un gobierno de la ciudad tiene que trabajar para todos sin distinción. Independiente de su forma de pensar, ideológica, el gobierno de la ciudad tiene que trabajar para todos. Y ese es un debate que le corresponde a los diputados locales, que le corresponde a los diputados federales. De mi parte, estoy pensando en trabajar absolutamente para todos sin distinción al mundo. ¿Algo más? Sí, no veo. Sí. Una pregunta a la parte rural de ese radio. ¿Algunas acciones que no estuvieron bien hechos, ¿las vas a corregir como por tantos lugares donde no tenían que haber puesto, calles que no tenían que haberse cerrado como tratanales? ¿Vas a corregir eso? Bueno, estaríamos analizando algunas de las acciones que se han analizado, no solamente por la anterior administración, sino otras que pudieran haber sido precedidas, incluyendo también. Y habrá cosas que con objetividad posiblemente se hayan hecho bien y habrá cosas que también hay la oportunidad de corregirlas. No me quiero yo adelantar, quiero ser cuidadoso en este proceso también de transición. Estaremos enfocándonos más a la integración del gabinete del gobierno de la ciudad, más al plan municipal de desarrollo, y por supuesto a trabajar de manera combinada con la sociedad que ya comité en esta mesa permanente que vamos a instalar. Ya un poco más avanzada en el periodo de transición, un par de meses, pues estaremos tomando este tipo de decisiones o determinaciones. Es importante también que me ayuden a comunicarle a la sociedad que no está responsable después de esta elección, insisto, pasando el proceso establecido por la ley para la constancia de entrega-recepción. El gobierno municipal entrante estará, ahora sí, tomando por acción hasta el 15 de octubre. Entonces quedan, pues varios meses, queda todo lo que resta del mes de julio, queda julio, queda agosto, queda septiembre, estamos hablando de más de cuatro meses de preparación para poder entrar desde el primer día, eso sí lo apriendo, desde el primer día a tomar las decisiones que se tengan que tomar para corregir el rumbo de la ciudad. Eso es lo que estaremos haciendo y seguramente en próximas fechas estaremos anunciando algunas medidas para escuchar a la población y atender cuáles son esas medidas que hay que corregir. No solamente estamos hablando de obra física, podríamos estar hablando de temas reglamentarios, podríamos estar hablando de zonas delicadas donde hay una incidencia delictiva grave. Entonces eso es lo que nos estaremos enfocando porque sí les aseguro que desde el primer día del gobierno estaremos tomando las decisiones que demuestren que vamos a entrar a cumplir este mandato y este respaldo que la sociedad nos está dando de manera contundente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.